Dos cuerpos frente a frente, son a veces dos olas, y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente, son a veces dos piedras, y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente, son a veces raíces, y la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente, son a veces navajas, y la noche a relámpago. Dos cuerpos frente a frente, son dos astros que caen en un cielo vacío.